Y ya va a empezar un nuevo episodio, el súper increíble podcast de Nanutria en este episodio especial. Tenemos a los muchachos del cuartico, al señor Chucho Roldán, Daniel Enrique y Estefanía León. Un episodio que quedó muy divertido. Vamos a hablar de qué cosas son venezolanas. ¿Qué cosas uno puede decir? Esto es de Venezuela. ¿Y qué cosas uno puede decir? Ok, esto yo quería que era de Venezuela, pero en verdad es de toda Latinoamérica. Vamos a discutir un rato acerca de eso. Creo que quedó muy divertido. Les recomiendo que se metan a soynanutria.com, que ahí están las entradas para mis shows. Voy a estar el 28 de enero en Santiago de Chile. También voy a ir a Mar del Plata y voy por primera vez a la costa San Bernardo. Los invito a que se metan en soynanutria.com y consiguen las entradas. Si quieren consumir mucho contenido extra, métanse en patreon.com slash nanutria. Tienen muchísimo contenido extra. Y les recomiendo que sigan a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba blue guión bajo English, blue con B pequeño, un curso inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. 4Geeks Academy, una academia de programación increíble. Los recomiendo que se metan 4Geeks Academy. Y un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento que se llama Shonen Games. Métanse en YouTube y busquen Shonen Games para que se diviertan. No digo más, espero que disfruten este episodio que arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y así arranca un nuevo episodio. El super increíble podcast de Nanutria. Hoy tenemos de invitados especiales a la gente de The Little Quarter. El cuartito. El cuartito. El cuartito. El cuartito. Estefanía León, el señor Jesús Chucho Roldán y el señor Daniel Enrique. Gracias. Gracias. Ay, qué emoción. Primera vez que grabamos un episodio con el super increíble. Que no sean un Zoom en una llamada. Claro, ustedes siempre me chulean a mí. Siempre es yo grabando con el cuartito. Y después no, y con mi pota. Uy, no tengo sueño. Qué mentiroso. Qué gracioso. Esta es la primera vez. Estoy ocupadísima, Víctor. No, aquí denuncio. Yo hice stand-up en los Zoomcitos. Así que yo le dije. Ah, no, sí los hizo. Sí los hizo. Claro. Qué grosero. Qué grosero. Es primera vez que nos invita, además. Ay, qué mentiroso. Primera vez que lo invito en conjunto. Bueno. Por Zoom. Ah, sí, sí, sí. Siempre estoy, uy, tengo un hueco en esta semana. ¿Qué hago? El cuartito. No, mentira, muchachos. Cuando empieza semana por semana. No sabe. Uy, ya invitaron a Chucho. Me toca. Se valora mucho y además se empieza a ver el éxito. Porque los views van, coño, ya. Bueno, Shana, gracias a Dios. ¿Cómo viene? Estamos aquí, bueno, trabajando. Bueno, se empieza a ver que ya cuando nos los invita la gente, coño, al fin. Coño, para arriba. Este mes cobró bueno YouTube, dice. Este mes como. Ajá, este mes cobró bien YouTube y comemos proteína en la casa. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Les planteo la premisa de este episodio. Ahora esto es una nueva dinámica que tengo en el podcast que invito a gente. Soltamos una premisa y empezamos a discutir. Vamos a hablar de qué cosas son venezolanas. ¿Por qué? Les planteo la situación. Porque usualmente yo he escuchado en todos los países que uno cree que todo es el del país. Un ejemplo. La viveza criolla, que uno dice es muy venezolana, en Argentina existe y de hecho se llama la viveza criolla. ¿Se llama igual? Se llama idéntico. En Colombia se llama la malicia indígena. Ok. O sea. Ese viene con una carga. Viene con una carga, pero además. Le tengo más miedo a la malicia indígena que a la viveza criolla. En Colombia le dicen active la malicia indígena. Y usted dice, porque se imagina que es como chamánico. Ok. Entonces, cuando uno piensa, ok, esto existe en todos lados. Entonces, esto no es de Venezuela. Pero, por otro lado, sí hay cosas que uno dice, que increíble que esto no es de otro lado. Y yo no sabía. Le voy a explicar un ejemplo. Poseta. No existe en otro lado. La palabra poseta. Y yo al hacer comedia, ya me tocó internalizar. Ahora digo inodoro. Ok. Y me parece muy loco porque siento que no tiene ponche. No, porque además, inodoro hay un rollo que es que creo que nadie tiene inodoro en verdad. Aquí creo que le dicen inodoro. Aquí dice inodoro. Esa es la palabra acá. Claro, entonces no... Porque yo creía que en México era inodoro y no es taza. Y siento que taza no se entiende tampoco en otros lados. Claro, porque hice en Venezuela, la taza puede ser que no había agua. O sea, puede ser... Claro, o sea... Yo hice en la taza una vez en el 2017. Mario nos tocó en la taza. O sea, yo no... Bueno, después, cuidado. Y creo que si dices inodoro en México, es como que estás hablando como un doblaje. Bueno, yo ya aprendí que esa la tengo que decir doblaje. De hecho, la dije en Venezuela, inodoro, y yo a él le veía la cara. Qué pena, qué pena. Claro, pero como yo ya estoy acostumbrado a hacer este show, uno ya tiene un timing. Lo bueno es que la gente es así en San Cristóbal. Así es inodoro. Pero entonces, yo creo... Mira esto, creo que hay una venezolana que en México no se usa y ha estado hablando con gente acá en Argentina y tampoco el... Apuntar con la boca. Apuntar con la boca, yo creo que no lo tienen... Apuntar y preguntar, porque... Ajá, ese tampoco... Es muy vocal. De hecho, ¿te puede decir no? Que si algo me llama... Ajá. Pero esa... La negativa... La boca... Eso me gusta. La gestualidad en la boca en Venezuela da para mucho. Yo una vez, de hecho, le pregunté a una amiga mexicana porque me entró la curiosidad y le dije, ¿tú entiendes si yo te hago esto? Y empecé como a... Y ahí es que no entiendo qué es eso. Claro, y empezó... Y yo... No lo entienden. Por su vez, es un amigo comediante mexicano de nosotros. Yo estábamos como en una reunión y lo veo allá como sentado solo y le dice el... Claro, el tipo yo... O sea, pero no era nada. No significaba nada. Y yo me acerqué y le dije, te estoy preguntando si todo bien. Dice, no, me estás preguntando si todo bien. Me estás haciendo así. Y yo, pero... Coño, ¿estás la pregunta? ¿Cómo no? Es claro. Y ahí dije, creo que hay una... Como este, pues. O sea, este no es... Esto es bien argentino. No, es italiano. No, bueno, claro. Es de los dos, pero aquí... O sea, creo que ya es de los dos, pero... Es que no he ido a Italia, amigo, imagínense. Pero aquí en Argentina no lo entiendo más. Pero es que yo aprendí. Uno cree... No es tan arriba, yo creo... A veces es más como acá. No, no, es que le explico. Esto tiene un significado. Porque en Venezuela igual, si llega un argentino a Venezuela y utiliza la boca indiscriminadamente, la gente le dice, ¡epa! Claro. Amigo. Claro, si empieza una a lanzar de besos. De esa señaladera. Claro, aquí... Esto se llama montoncito, primero. Montoncito. Montoncito. Y lo que significa es un montón, es mucho. Significa. Entonces, usted me está diciendo algo y me dice, ¿qué me está diciendo si es mucho? ¿Se entiende? Ok. Ah, como... Esto es montoncito. No estás hablando mucha mierda. Entonces, usted me puede estar echando... Usted me dice, ¿sabe qué me dijo la desgracia esa? Y usted apenas decirlo, yo le digo... ¿Se entiende? Yo estoy escuchando el cuento y yo actualmente estoy diciendo que es un montón. ¿Y cómo es el movimiento? ¿Es así o es más así? Así. Es como la muñeca, ¿no? Y si yo quiero que me pasen un montoncito de arroz, le digo, pásame... No. Si te le haces esto a la tipa es literal. ¿Qué está haciendo? Pero, y mientras más lo haga, más... Más montón. No, sí. O sea, usted está más sacado que le parece... Los obreros. Que le parece que se está derramando lo mucho que es. Es que aquí dicen, cuando por lo menos, si dicen, ¿sabe qué? Me escribió mi prima y me pidió 3.500 dólares. Es un montón. Ellos ya lo dicen. Es un montón. Es como que es demasiado. Se fue de palos. Claro. Que sería, se fue de palos. Ya. Ok. ¿Ya la usa? Claro, es que está buena. No, sí. ¿Sí la usa? A mí me gusta. Es como... No, ¿usted hace esto? En el tráfico. ¿Alguien? Es buena. Esta tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que yo ya... Tienes que un día unirla. Únalas un día. Diga como que... Es que ya está... ¿Qué te pasa? Y después lanzas boca. Mira. Lanza. Me desfiguro y me despaño. Ah, está eso. Está bien. Porque algo que sí me he dado cuenta y por eso es que nace esta dinámica que sí es muy tradición venezolana es el diciembre. De hecho, yo he echado cabeza y en Venezuela las tradiciones patrias no... Son muy débiles. Son muy débiles. No nos gusta. Lo nuestro es la Navidad. De hecho, le llamamos Navidad a un mes. Sí. A un mes entero. En Venezuela no existe diciembre sino Navidad. Es Navidad. Y ahí además hay música. O sea, Navidad. Navidad tiene una cantidad de estructuras que es la que... Música, comida, actividades, lo de la ropa. O sea, Navidad en Venezuela es donde agarramos toda nuestra tradición. Es lo que en México es el Día de Muertos. El Día de la Independencia. Lo que en Estados Unidos es Thanksgiving. Lo que aquí es el Día de la Bandera y todo eso. ¿Aquí es el Día de la Bandera? Sí. Es el Día Poderoso. Pero es el Día Tope de la locura. Aquí, ¿cuál es el día más... El Día... Ajá. El Día... Pero ese día se enloquecen. No, no. Tienen un plato especial que es el locro, ponen las banderas. O sea, es un día bien. Pero, ¿cuál es como la fiesta... La fiesta máxima. Algo con el fútbol. Ah, claro, pero no. Pero el año... No, pero aquí... Aquí... Ah, bueno, pero el carnaval. No, no. La semana santa. Nuestra semana santa era más o menos. Aquí los carnavales no son tan grandes. No, aquí el verano en general. Es importante. Claro. Pero aquí el año nuevo es muy distinto al año nuevo nuestro porque aquí es con calor. Entonces aquí el año nuevo es... Es una mezcla de agosto con diciembre a la vez. Por eso... De hecho, fíjese que yo estaba hablando con un amigo... Igual peligroso. Fíjese que estaba hablando con un amigo que vive aquí y aman a Argentina. Los venezolanos aman a Argentina hasta diciembre. Claro, es que diciembre se pone... Porque diciembre es... Este es calor. Yo quiero mi frío, mi hallaca. Quiero estar con mi familia. Quiero que llegue Santa Claus. O sea, como que... Aquí se va a Bariloche, ¿no? Es lo realmente importante para el venezolano. No, porque... Es verano. ¿Es verano también? Claro. ¿Es más abajo? La Patagonia. Bueno, y qué sé para allá. Para la Antártida. Chucho, quitándose el apéndice para poder ir a la Antártida porque piensan que se quite el apéndice. ¿Ah, sí? ¿De verdad, por? Se te explota. Porque si se le complica ya... Ah, no, esto es de verdad. Si te piden que te quites el apéndice para allá. Claro, es que la Antártida no es turística. Claro, pero se puede complicar lo que sea. Claro, pero... Claro, pero que no, pero... Pero esa... Bueno, pero si te da un problema el corazón también... Pero el corazón no se lo puede sacar, Chucho. Bueno, a mí ya me quitaron el apéndice a los 7 años. Bueno, ya puedo ir a la Antártida. Entonces, imagínese, usted con la agencia de viajes... Yo no tengo amígdalas, sirve. ¿Para dónde llego? ¿A qué pueblo llego? Dígame. A la mitad, ¿no? A mí las cordales. Si van a la Antártida alguna vez, la agencia de viajes le tienen que cuadrar quirófano. Está, porque tienen que quitar el apéndice, pero no es turística. Claro, pero ¿y cómo demuestras que no tienes apéndice? Es que no es turístico. Tienes que mostrar la cicatría en la agencia de viajes. No, es que no es turístico. Allá es cuestión de científicos, militares y todo. Y bien que le retiren la... ¿Ah, es que no hay nada de turismo ya? Pero en la Patagonia sí hay una parte de turismo. No, es que la Patagonia y la Antártida es diferente. Ah, claro. La Antártida es el polo sur. Claro, es el hielo abajo. No, y es los que viven ahí. Ahí viven científicos. Pero en la Patagonia sí pueden ir. No, en la Patagonia pueden ir con su apéndice, tranquila. No, no, ahí pueden tener su apéndice. Eso es lo que yo sentía, que me van a revisar la cesárea del apéndice. Antártida, el polo sur. Sí, ese entiende. Sí, ese creo que no puedes ir a vacacionar. No puede. Y si quiere, adiós apéndice. O sea, hay un precio. Usted dice, este me costó un riñón, no un apéndice. Este ya me costó un apéndice. ¿Usted tiene el apéndice? Sí. Y la quiero mucho. Mi apéndice está buena. ¿No tiene apéndice aquí? Eres el único. Yo tengo mi apéndice. Y se le nota. Uno lo dice, a este le falta el apéndice, de verdad. La gente lo dice en la calle. Pero lo quitaron en preescolar. ¿Pero y a ti qué te pasó en preescolar? Otro niño. Mucha delincuencia. La gente deberá ser confrontada. Esos niños, era un colegio muy... Era un kinder muy duro. Sí, porque mire, allá tenemos la gaita navideña. Que he escuchado por mucho y de verdad quiero hacerle un reclamo a la comunidad zuliana. Porque uno siempre dice, con orgullo afuera, la gaita de Navidad es venezolana. Es del Zulia. Bueno, y entonces... ¿Y el Zulia dónde queda? Pero es como... No, es que los Zulianos no sienten que son venezolanos. Claro, pero muchachos, entiendan esto. Aquí se los digo a esta cámara. El enemigo es Caracas. No hay necesidad. El resto de Estados los apoyamos. No hay necesidad. Porque siempre dicen, es que en Venezuela nos odian. Pero es que no has descubierto nuestra táctica. Es que nuestra táctica es mantenerlos divididos para que no nos ataquen a nosotros. Sí, sí, es verdad. Por eso es que se lo hicieron. Pero ellos hablan de ti y empiezan... A mí los caraqueños de repente me dicen, pero ustedes odian a los meraquichos. También. Yo se lo pregunté. Por eso, pero... ¡Se lo preguntamos! Es como que ustedes lo asumen, pero aquí todos los odian. Y que no, los odian a ustedes. Es solo... Odian es a Trujillo. No. A nadie. A los caraqueños. ¿Qué opinión está sesgada? Alguien me señaló en el... ¿Quién odiaba a Trujillo? Por, por... Aquí empieza. Ya no. Me estoy dividiendo. De Trujillo viene José Gregorio Hernández. De Trujillo viene José Gregorio Hernández y tiene la Virgen que es más alta que la Estatua de la Libertad. Que en... Salió el artículo este en el New York Times de lo de que hay una comunidad grande en Nueva York, venezolana, entonces van a ser Little Caracas. De Little Caracas. Y estaban señalando de que en todos lados es Little Italy, es Little China. Los caraqueños dijeron Little Caracas. ¿De verdad? No, 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 pero... Me gustó. Sí, no, ahora que me gustó. Ahí me gustó por el chiste. O sea, me pareció divertido. Ahí me gustó por... Ah, pero sí, sentí una alegría como caraqueño y sí que... Ahí me gustó por el chiste, pero cuando empecé a ver esos comentarios dije no, pero si es verdad, se puede llamar Lil Venezuela sin problema, pero no, no, no. Little Caracas. También suena más exótico Little Caracas. Pero igual en Zulia son así. La pequeña Habana es similar. Sí, es verdad. Ah, claro. Pero justo yo, o sea, pensando en ese lugar, yo dije... O sea, si tuviéramos que escribir Little Caracas y qué va a pasar ahí, es un ejemplo de la venezolanidad. O sea, ahí podríamos definir muchas cosas en lo venezolano. Eso está bueno ahí. Claro. Lo que te llevas cuando exportas la gota. Ajá, ¿qué es lo que... Ajá, ¿qué hay en esa gota en Little Caracas? Moto pirueta. Yo siento que manejamos súper bien. Al menos en Caracas se manejan muy bien motos. No, no, no. Debo decir que se... Se da por sentado. Se da por sentado lo que manejan moto en el llano. ¿En el llano? En el llano manejan moto duro, 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 duro. ¿No te acuerdas que cuando Víctor nos llevó a comer una parrilla en San Cristóbal? La chama que se fue... Una chama como de 19 años sin zapato agarró una moto y se montó. Y dice que... ¡Lan, lan, lan! Le dijo a Chuchito, móntate y Chuchito la agarró por la cintura y se fue un rato. Y era una chama... Recuerdo que era una muchacha hasta lindito medio una amazona pero fue muy bueno porque... Intimidante, diría yo. Pero al inicio se generó... Ella empezó a caminar y dice ¿Quién es esta princesa? Voy a intentar conquistarla. Después esa chama en cholas en una moto y todo y que... No, esta ni le hablo. Y después esa chama llegó con... como seis litros de Coca-Cola en una mano en la misma moto en cholas y esto... Dijeron, no, ya no le hablo mejor. Sí, dije, la vida ya no es... O sea, dije, no tengo los esquinas Esta novela de Venevisión empezó rara. Esa chama me ensilló el caballo y me dijo montate y se burla. O sea, es que nos veíamos patéticos. Ah, que no te sabías montar. Ahí nos vimos muy caraqueños en ese momento. Erick, ¿pero qué es este? ¿Qué es este animal donde hay que montarse? Eso está difícil. Pero bueno, pero la habilidad en moto sí creo que es algo medio en eco. Ojo, y puede ser aquí porque es algo que he analizado. Puede ser que algo no sea netamente venezolano porque nada es netamente... Pero el conjunto de cosas es lo que arma que... Yo creo que la moto es que está en Venezuela. Creo que incluso... Es que está en Venezuela que yo he ido caminando hasta por Ciudad de México. O sea, o en Santiago y tal y voy caminando y veo un tipo en una moto y digo, este tipo es venezolano. Por la forma de manejar. Yo reconozco que hay un tumbado de moto yo como motorizado. Sí. Hay un tumbado de moto que solo se aprenden en Caracas. Escutero. Yo creo que es escutero. No, yo no soy... ¿Ya no es escutero? No, la mía siempre fue hacia los lados, mi rey. ¿Qué pasa? No, la mía... Yo no sé manejar escúter. De hecho, es difícil porque usted tiene los dos pies adelante y ahí no se puede hacer la gambetía caraqueña. Por eso ellos no usan escúter, claro. Claro, porque... Porque si no, no puede hacer la caída. Con la escúter usted tiene los piecitos adelante y hay que girar con volante. En cambio, cuando usted tiene a la burra entre las piernas y la pone a bigotear, cuando usted bigotea la burra, chucho, ahí es pura cadera. Entonces, el tumbadito de cadera es caraqueño. A mí me preguntaban si sabía parrilla. Cuando agarraba mototaxi te decían, pero chamo, tú eres alto, ¿sabes? No te preocupes. Y tenías que ayudarle... No podías agarrar moto acá porque eso era terrible. Tenías que agarrar como que apretar aquí, apretar con las piernas. Y aquí sí fracasé. Lo hice muy pocas veces y fue muy tenso. Fue una experiencia muy tensa. Pero tú eres chiquitico, chamo, no pesas. Dale tranquilo. No, pero yo entiendo porque seguro Chucho venía que no quería tener contacto con su mototaxista. Y usted tiene que ser uno. Yo no estoy hablando de racismo, Chucho. Yo no dije nada de racismo. Te lo vi en los ojos. Sí, yo también. No, estoy hablando por pena, porque usted es raro, que no le gusta tocar a la gente, pero usted para ser buen parrillero tiene que ser uno con la moto. Sí, pero tienes que ser uno con la moto y con el motorizado. Es que no, porque ella es uno. Claro, es que tú no puedes ir y eso atrás. Sí, yo sé. Es un poquito avatar. Es un poquito avatar. Tú te conectas con su mototaxista. No, no. Usted tiene que elegir a su mototaxista bien, hace como una danza y luego juntan los pelos. A veces hasta literalmente. Yo no sé, yo no sé qué estás haciendo tú con tus mototaxistas. Pero me llevaba siempre bien. Y entonces te van paca, paca. Y después, la soltura, que usted ya es uno. Ya es uno con su moto. Caderas con él. Sí. Sí, sí. Es completo. Yo creo que las motos es bien venezolano. Además que ella es un tipo de moto en particular que, aunque no sé, porque estoy seguro que en Brasil debe haber... Claro. O sea, Río debe tener una... Pero es lo que dice, no hay 100% cosas... No hay 100% Venezuela, pero usted ya sabe que si va a ser la pequeña Venezuela, para llevarlo así, vamos a construir la pequeña Venezuela para que el ejercicio sea más visual. La gente señala las motos así. Tiene que tener... Y hay motos. Moto no de alta cilindrada, es clave. No, es verita. Claro, y es la de moto... Es difícil explicar cuál es la moto de mototaxista, pero todo el mundo sabe cuál es la moto de mototaxista. La vera, la vera. Una 150, una 150. Sí, no, pero es que hay muchas... Muchos modelos porque estaba la Jaguar. O sea, es que... Ah, es verdad. Pero es la misma moto. Pero siempre es la misma. Esa moto ya significa Venezuela. O sea, eso es un... Es como un ícono. Gústele a la gente o no. Porque hay otro detalle que yo siempre... Yo odio eso que se creó en los 90 y 80, que es la Venezuela Carolina Herrera. Esa no existe. Nunca existió. No, nunca. Es como un... Y esa Venezuela era ser lo menos venezolano que se pueda. Es raro, porque hay un equilibrio bien raro. Porque hay un equilibrio de la Venezuela Carolina Herrera que sí es bien venezolana. Lo que pasa es que es como que es creer que todavía Venezuela es una hacienda. Exacto. Y que tú eres un hacendado y eres el dueño de una hacienda. Es que Carolina Herrera tenía una hacienda. Pero dentro de todo... Bellísima la hacienda. Todos los caballos así, ese pelo bello, ¿sabes? O sea... Pero dentro de todo es venezolano y tiene iconografía venezolana. Sí, mantuano. Es mantuano. Pero no es tan popular porque no todo el mundo tenía hacienda, pues. O sea, solo Carolina Herrera. Claro, exacto. Desde Venezuela. Pero, en serio, como que por mucho tiempo que era lo mismo el mis venezuelita que era como mientras usted menos criollo sea, mejor venezolano. Y más bien era al revés. Usted tenía como fingir una neutralidad loca. No, y tenías que ocultarte. De hecho, yo he visto esto. En Argentina no lo tienen. En México tampoco. En Venezuela hablar bien inglés es hablar sin acento. Claro, es quitarte el acento. El acento venezolano. Es que no sepan que usted es venezolano. Entonces, mire, él habla sin acento. Parece gringo. Aquí el argentino no. El argentino habla inglés. El inglés es argentino que de hecho es un subgénero. Un subgénero del inglés. Del inglés. Es chogur. Es que además, los gringos no entienden mucho porque... Yo decía el otro día soy. Claro, alegría, soy. Ah, claro. ¿Alegría, soy? Claro. Pero a mí me gusta... Los españoles también hablan así que le ponen la S al inglés. Pero está bien porque cómo lo vas a hablar estos acentos. Y me parece que está bien porque ¿qué es lo malo? Que van a saber que es español. Sí, claro, claro, claro. Claro. Pero en cambio a nosotros era... No, para que no se entienden que es venezolano. Como que ser buen venezolano era ocultarlo al máximo. Es fingir que eres venezolano. Es ocultarlo. En cambio, ahorita sí siento que viene como un renacimiento... Un renacimiento veneo. Aquí voy con una hipótesis sin ningún tipo de sentido. Esto es el guardico. Aquí es el lugar. Esto se va a llamar hipótesis. Siéntete tranquilo. Aquí el marco teórico no puede ser más de dos TikToks. Si hay tres TikToks, ya se va a ir a otro lado. Ya hemos hecho. Ya hemos hecho. Ya hemos hecho la investigación. Ya hemos hecho la tesis. No, es medio obvio pero creo que a uno nos dividieron políticamente por mucho tiempo y entonces un lado se quiso quedar con la identidad venezolana entonces el otro por pura reacción se quiso separar de la venezolanidad entonces nos mantuvieron nos mantuvieron divididos con la línea política. Pero este chamo sí sabe, ¿vale? ¿A dónde sacó eso? Este chamo es cool. Este chamo sí le da click a los artículos. Yo leo puro título. Este es el que le da click a los artículos. ¿Pero tú qué estás pensando en tu tiempo, Lino? Le da click a los artículos. Y nos fuimos y obviamente no tenemos territorio. Hay mucha gente que no puede volver o por X o Y y tenemos que crear una identidad nacional otra vez así sea fuera de nuestro territorio y nos está obligando a decir esto es de nosotros, eso también. Entonces todo el mundo anda como que tratando de señalar. Estamos en la gran recuperación. Estamos en la gran recuperación de la identidad. Yo tengo una teoría más frívola. Más frívola y una línea editorial más fuerte. ¿En qué momento esto es Jaime Bailey? Aquí estamos. No, si esto fuera Jaime Bailey es decirle no quieren tener sexo conmigo. Yo inventé mucho en mi adolescencia no es Jaime Bailey pero es Barack Obama. Jaime Bailey se tira de esa. Cualquier entrevista de la más... Yo me metí cocaín y me acosté con hombres a los 22 años. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de eso? Qué hombre tan letrado. No me traigas tus respuestas prefabricadas. Dime la verdad. Yo creo que como hubo tanta migración ¿no? Mucha migración y ya el grueso de la migración venezolana es el 2014. O sea, que ya llevan nueve años y más. ¿Qué pasa? Que ya la mayoría de migrantes están generando un volumen de dinero. pero como están regados ya no puede Venezuela culturalmente controlarnos por así decirlo. Entonces ahora está todo el mundo ¿qué es lo que le gusta al venezolano de verdad? Y ahora está todo el mundo ¿al venezolano le gusta la moto? Bueno, ahora hay que andar en moto porque están persiguiendo la plata del venezolano que está trabajando a fuera. Me parece excelente. Claro, porque ahora dice yo ya no les puedo vender los que le vendí antes de Venezuela porque ya no los controlo ahora tengo que vender lo que les gusta. Bueno, claro, pero también hubo un salto generacional que es lo de siempre que ya nomás está vendiendo reniotolina porque Dios mío ya reniotolina se murió hace 80 años. Pero reniotolina siempre nos los quisieron vender y yo nunca contacté con reniotolina. Yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi. Siempre me decían no es que el venezolano era reniotolina. Yo también me pasó eso. un sueño que se parecía a Woody Allen. Pero ¿por qué? Y fumando en una canoa a mí toda la vida me dejó loco y yo dije pero nunca he estado en una canoa en Caracas. Que todo el mundo reniotolina, reniotolina y luego pones un video de reniotolina y reniotolina y que cigarros Belmond para la salud de tus pulmones. Este era el ejemplo de ustedes. Pero digo, sí pudo ser increíble pero es como algo que quedó y que dijeron yo creo que el único que sí se mantuvo a esa generación fue Simón Díaz. Simón Díaz fue el único que permió. Sí, sí, sí. Y que todavía bueno, nosotros lo vimos vivo pues. También voy con otra hipótesis, está más polémica. Me gusta. Creo que también esa añoranza de esa Venezuela es una añoranza racista. A ver. Es una añoranza. Esto sí me interesa. Este es el clip. No, porque es una añoranza como una Venezuela donde la gente era blanca. La vieja. Hay unas peleas interesantes. Es la Venezuela. Porque el venezolano es así. En la vieja esta Venezuela no hay marginalidad. Era mentira. Era mentira. El barrio más grande está ahí. O sea, sal de la casa. Pero entonces a mí a veces también me pasa el otro. Mira, ser venezolano es criticar toda mierda. Cuánta criticadera de verdad. Yo creo que eso fue lo venezolano de una criticadera. Yo quiero aquí en Argentina. Aquí lo compartimos con los argentinos. No, lo que pasa es que en Argentina es dura la competencia. La criticadera es mundial. Aquí en Argentina es una cosa que no para. Pero Argentina también es famoso por la criticadera. O sea, siento que aquí en Argentina es... Argentina y Venezuela están tomados de la mano. Argentina gana. Sí, Argentina. Aquí hay 10 grados que es frío de mierda. 31 grados que es calor de mierda. 20 grados que es este clima tan neutral de mierda. No. Aquí no les embola nada. Pero ¿sabe qué me pasa? No, que esa Venezuela no existe. Es un poco esifrino. No sé qué. Ahora siento que el venezolano que está tratando de recuperar su identidad dice, coño, la changa tuki. No, la changa tuki nos gusta ahora. ¿Sabes qué es fino? No la valoramos en el momento. Entonces salen los otros. Ah, ahora porque a los cifrinos sí les gustan la changa tuki. Pero yo los entiendo. ¿Qué coño, marico? Pero se popularizó. O sea, más bien le está gustando a todo el mundo. No es fino. No, porque... Sí tiene razón, pero entiendo porque durante años le dijeron que Nietzsche, que pobre. Y todo el tiempo que usted me hizo sentir mal. Claro, no hubo redención. Exacto. Pero alguien tiene que soltar. Es el poder del perdón, pero alguien también tiene que soltar resentimiento. Es el poder del perdón. O sea, tienes que decir si hubo gente súper mamagüeva, no, que eso es Nietzsche, ¿qué tal? Bueno, ahora se está recuperando y la gente está abriendo mal a su propia identidad. O sea, digo, motopirueta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque además es como que quien se pone a criticar ese rollo es y que entonces no te gustaba, no te gusta que la changatuki se popularice, te gustara que fuera tuya. No, es porque por muchos años le dijeron que estaba mal. Claro, claro, pero si al final está siendo popular, bueno, ya se fue de tus manos, el resentimiento viene que dice... Es que yo no conozco el resentimiento, disculpen. No sé qué es ese sentimiento. Claro, el resentimiento viene que usted dice pero si usted era el mismo que me decía que esto estaba mal. Claro, claro. Es como que por eso, porque no hay acto de constricción. No hay acto de constricción y se monetiza algo que no se le está dando a los que lo crearon. Cierto, eso también es verdad, por eso digo, bueno, critiquemos todo, vale. Hay algo que yo también siento que es que hay una... Creo que la nostalgia por la Cuarta República de esa de Venezuela antes, más que por lo político este otra vez, nada está sustentado aquí. No, no estoy probablemente. Era por la juventud. Porque ahorita sabe que el tema este que Caracas en los 2000 y todo, sentí que había mucha fuerza y uno que vivió los 2000, el 2000 vino para Petróleo y uno decía yo no sé si quiero volver a los 2000. Yo no quiero volver a Caracas en los 2000. Yo no iba para el colegio, estaba encerrada en mi casa porque había un pego que yo no entendía bien. Pero uno piensa, claro, pero uno estaba adolescente. Entonces lo que uno extraña es la adolescencia. Lo que extraña es a tus amigos. Entonces a lo mejor la gente que extrañaba a la cuarta es decir, amigo, usted no extrañaba a Rafael Caldera. A lo mejor lo que extrañaba es que tenía 18 años y lo que andaba era bebiendo y con su amigo. Y se salió porque una vez estaba, me agarró un productor en una gira de Estados Unidos, caraqueño, y me empezó a contar de Caracas. No, porque me decía, coño, yo sí me quiero volver a Caracas. Y me empezó a hablar como lo increíble de Caracas. Que coño, usted se iba a surfear camionetita, agarraba surfeada, me regresaba y tal. Yo le decía, yo viví 7 años en Caracas y ya una tabla de surf. Usted se salía a montar una buseta y le decía, estaba loco. O sea, estaba loco, te cobraba más, llegaba sin la tabla. Yo nunca vi una tabla de surf en Caracas. El mar se secó, o sea, como que ya nada, eso pasó. Y de repente, él me suelta esta. Es que esa no es la Caracas de verdad, la que tú viviste. Entonces yo le digo, mi rey, fue bien real. O sea, si algo tuvo esa Caracas entonces que él añora la imaginación de Caracas. Cada quien tiene su país. Tienen como el que es su país. Exactamente. Y ya los otros, ese no era. Ese es de mentira, ese fue el que creó el chavismo. Claro. Pero es el de verdad. Y ya es el de verdad. Claro. Y es como eso, y además que si tú tienes 15 años ahorita en Caracas, ese es tu Caracas. Claro. No hay más nada que hacer. Esa es tu referencia. Claro, no estás pensando en qué hacía Reni Tolina. No. Yo tenía un chiste que si no me gustó que era que mi papá siempre hablando de la cuarta quería que si en la cuarta el pollo tenía cinco muslos. Papá, es mentira. Pero tenía cinco muslos. Ser venezolano es mentira. No, pero yo creo que algo bien venezolano además de los gestos, esto es clave porque a la gente le parece muy raro y es muy nuestro la bendición. Ah, sí. Pero eso depende de familia también. No, Chucho, que familia. Usted porque no ama a su familia. No, no, yo lo hago, yo lo hago. No, mi mamá no lo hace. Pero es chilena. Claro, por eso digo, si es bien venezolano y a mí me parece una, o sea, yo no lo entendí porque no lo hice de pequeño nunca. No, pero es que no tiene ni carga psicológica, ni carga religiosa. No, es una cuestión... Es un saludo. Es un saludo como de cuidado. Un saludo de cariño. De familia. De hecho, yo le expliqué a mis amigos argentinos y hasta mexicanos, yo pido la bendición por mensaje de texto. Claro. Es para bendición. yo escribo bendición. No, pero eso es muy probable. Sí, es un vulgar. Que me estás pidiendo yo bendición por texto. Y cuando le escribes a tu mamá que dice hola. Me gusta la bendición en persona que me... Pero, ¿cómo le escribes a tu mamá? Yo a desconocido le pedía la bendición a ver cómo... Por ahí bendición. Buscando papá. La gente lo hace. Tú puedes estar montado en un taxi, una vaina, te vas y te dicen Dios te bendiga. Dios te bendiga, sí. No, y qué bueno. Se muere señora. No, Dios te bendiga. Yo igual siempre contesto amén. A mí no me gusta dejar el contrato... A ver, yo sí no hago eso. No contestas amén. No, yo he escuchado a Chucho que le dicen Dios los bendiga y Chucho dice gracias. O sea, dice una cosa que... Y que te amo, gracias. No, pero yo no soy católico y no tengo que estar respondiendo amén. Pero te están dando un buen deseo, Responda, shalom. Claro, pero te están dando como una bendición. No, pero yo no que digo amén. No, amén, no, amén. Pero yo sí pido la bendición. Digo bendición, Dios me la bendiga, ahí se acabó. ¿Y usted da la bendición? Sí, me la pide mi sobrina. Ajá, su sobrina. no, ya te la piden. Pero a usted, si se la piden y la niegue, es un desgraciado. No, o sea, vamos a ver, ahorita voy a tener un encuentro, voy a conocer un sobrino que es muy pequeño. Pero si su sobrino le dice bendición y usted le dice... No, no le voy a decir nada. No, o sea, hijo de puta, chucho. No, pero por Dios. Yo no le voy a estar metiendo en la cabeza que Dios te bendiga. No le está metiendo nada. Yo le negué la bendición a la niña. No, es un cabrón. Me pide la bendición y le digo... Y me llegó y me dijo bendición y yo dije, no, mami, esto con este lado de la familia no. Qué horror. De verdad, parece chingo. No, ella lo sabe. Es irrespetuoso. Ella no le dice bendición a la parte del papá y a la parte de la mamá. No, pero es que... Él me dice bendición, Dios no existe, niño. Listo. Así. ¿Cómo me pone mi mamá? Yo le pongo la mamá a mi bendición. DTV. Chucho. Le dicen, hola, chuchito, bendición. DNI. Un artículo de New York Times por qué Dios no existe. Verga. Bueno, tío, yo lo que te quería pedir era billetes. Pero si es bien venezolanda. Es que la bendición en Venezuela es más jerárquico que religioso. De hecho, en el colegio, a usted le agarraron, le doblaban la mano y le decían, pídame la bendición. Es una cuestión jerárquica. De hecho, mi prima le pide bendición a mi hermano y son primos, pero porque mi hermano es mayor y yo siempre he dicho, porque tú le pides la bendición a mi hermano. O sea, tu primo, tú le pides al de arriba. Las fuerzas armadas venezolanas ellos piden la bendición. O sea, cuando hacen así, dicen bendición y el otro le dice, Dios te bendiga. O sea, no estoy hablando de datos de mentiras. Yo lo que no hago, que eso sí ya no lo hago, yo no exijo la bendición. Eso no lo hago, que eso sí es un clásico de Venezuela. Epi, la bendición, eso yo no lo hago. Me gusta que venga natural. Si me lo dan natural, yo no voy a ser un desgraciado. Pero es que a mí no, no, pero no es por desgraciado, a mí no me sale. Sí, es que a mí no me sale tampoco. Se lo estoy diciendo. Claro, pero esa respuesta no sale tan rápida. La gente que tiene la bendición no entiende que la tienen desde chiquitico. No está bendita. Bendición es problema. No está bendita. Yo tengo la bendición, pero yo no hay manera que vaya a decir, Dios te bendiga. O sea, es que no vas a salir de mí. No, porque creo que aquí no te lo han pedido. Si tienes la bendición de ese niño, tienes el chip y no vas a dejar a un niño así. No, le vas a decir así. De hecho, en San Cristóbal, porque no sé el resto del país, a los niños cuando no hablan les enseñan a pedir la bendición así. Así es, están muy locas. No, eso ya está muy de que había unos obispos mandando mucho en San Cristóbal. Pero eso no es nada. O sea, es peor. Si tú no crees, entonces no es nada. Claro, hay que entender que es cultural, es una cuestión cultural. Claro, pero viene ligado con religión y no quiero. No importa. Bueno, aquí sí soy una de las... Bueno, imagínate, me cambié a Chucho. Pero Chucho está más ligado a la mecánica automotriz. Chucho dice, él cree en los cardanes. Chucho dice, yo no soy más religioso, yo soy más del chigüeñal, coño, de la tijereta. Chucho está más ligado Es que yo de verdad me pico. El uso del hielo, es bien venezolano. El hielo. El hielo. Debo decir que he aprendido y lo aprendí aquí en Argentina. se hizo universalmente mundial. Para que vean esa... Que no es ni redundancia, sino algo sin sentido. Más que redundancia, es algo sin sentido. Que vio... Este... Que el meme nada más venezolano de partir el hielo en el piso, ¿no? Le pregunté a un argentino ¿Cómo parten el hielo ustedes? Y me dice, ¿así usted cree que el piso? El piso no lo inventó Venezuela. Claro, claro, claro. Venezuela inventó el piso, hay hielo y lo parten en el piso. Pero el uso... ¿Qué usamos? El hielo... No digo la partida. El uso del hielo para todo... El hielo en Venezuela es materia prima. Ajá. Yo creo que debe ser caribeño. Aquí sí, probablemente debe ser... Yo creo que está ligado al calor. Al calor. Estoy seguro que dominicana debe ser igual. O sea, si tú no tienes estaciones y tienes calor todo el año, tú todo el año necesitas la bebida. O sea, ya las bebidas son y que tiene que estar vestida de novia. Tienes que meter la vaina en el refrigerador para que se ponga blanco. Argentina es muy poco hielo. México también. Pero ya eso queda. Yo siento que en general... Es cero hielo. El sur es una piedrilla. Bueno, en México también te lanza una paja. Uno le dice, pero en México, ¿qué vas a meterle hielo a algo? Debo decir que el peor lugar que me he encontrado con hielo ha sido Chile. Que te dan como unas pinzas para que pongas el hielo en tu vaso. O sea, te entregan el vaso sin nada de hielo y te dan como una pinzita para que le agregues el hielo. ¿Qué es y qué? No hagas esto. Échale, échale. En las botillerías de Santiago hay una bolsa de hielo que es de este tamaño que para mí es como... Unas bolsitas de hielo así. Para mí es como que... ¿Pero qué me sirve? ¿Un solo trago en esta bolsa? Aquí lo venden pequeño también. Eso es una locura. Eso es una locura El verdadero Dios y el hielo. El hielo es gigante. Nos lavó el cerebro porque es que de verdad... O sea, el hielo en una fiesta es algo. Son los verdaderos hilos de la sociedad venezolana. Es que por eso digo el hielo... Pueden haber 1500 botellas de whisky. Pueden haber dos reces muertas. Si no hay hielo, esa fiesta se vino a barrio. Ayer estábamos en una reunión pidieron hielo a las 2 de la mañana. Claro, porque es que... O sea, no pidieron más nada. Es que se ha acabado el hielo y no podemos seguir tomando si no hay hielo y no se tomó más nada hasta que no llegue el hielo. El hielo va a la siguiente... Esta la he hecho. Estoy tratando de vender esta hipótesis. Yo quiero entrar al cuarto de Chucho. Debe ser. Puros hilos raros. Hipótesis. Hielo. Pérez Jiménez. Igual antes del hielo. Nosotros fuimos a bodas en México cuando se casan que si venezolano era una mexicana. La boda obviamente tiene todo el acto. Los meseros que están son mexicanos. He ido a varias y siempre hay pelea porque los venezolanos empiezan a decir dame que yo sirvo el hielo. Dame que yo sirvo el whisky que no le estás echando hielo y le echan dos y que así. Dame, 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 dame que no estás... Dame, dame, dame. Es que si en Venezuela símbolo de bonanza no se escatima hielo. No. El hielo es como... Es vaso lleno. De hecho es casi lo único que pone el anfitrión siempre. Dice vengan, traigan lo que quieran tomar y hielo haya caído. Es tanto que en el cine tú tenías que pelear para que no le pusieran tanto hielo. Y más bien en México cuando voy al cine digo coño pero al menos ponle algo. Yo llegué a recibir chalequeo por tener hielo de la neverita. O sea que ese hielo no sirve. O sea en Venezuela te evalúan el nivel del hielo. Es como si hielo en nevera. Se no sirve para nada. Claro. Echa para allá. Mi hipótesis es que el nestí y los tés son muy fuertes en Venezuela porque se diluyen con el hielo. Me gusta. Igual que el ron. Igual que el ron. Entonces por eso los tés son tan fuertes allá. Y sales fuera del área caribeña y el té se pone muy aguado porque va sin hielo. Porque ya lo rinden con hielo. Va sin hielo. Claro viene ya el sabor que quieres porque viene sin hielo. Nosotros es tiene que ser muy fuerte para que llegue al rico. De hecho el hielo es tan importante en Venezuela que incluso en las reuniones se le asigna al más responsable. El hielo sí. Usted no va al más irresponsable le asigna el hielo y esa mierda no va a aparecer nunca y se daña la fiesta. Yo llegué a sentir presión una vez creo que fue una fiesta estaba yo con Sebastián y nos dijeron traigan hielo porque no queda y son los que están en la calle. Y tuvimos que pasar varias licorerías tratando de buscar y dijimos si llegamos sin hielo esta gente nos va a insultar. O sea va a haber un problema. Pues es como que nos dieron la responsabilidad de salvar la reunión. Y yo les he contado yo como por 3 diciembre un tío tenía una pollera una 20 pollo yo le he contado bastante y me dijo el negocio ahorita es el hielo. Entonces agarró la cava la cava el camión la llenó de hielo e hizo lo más venezolano en el mundo que es vamos a poner a un menor de edad a vender esto en la mitad de la calle sin permiso porque él dijo a un menor de edad no se lo llevan preso. Claro, no lo van a agarrar. Era yo. Yo era el menor de edad con la cava. Ahora tú. Claro, sí. Yo fui el elegido. Por el momento creí que era yo. Es que sí era un niño pero era yo. No, no, no. Pero me tiró la película bien dije al minuto 10 me enteré que era el escritor y era el protagonista. O sea, sí era la inocencia y todo es real pero era yo. O sea, es lo mismo que tú se imaginó pero era yo. Y lo vendíamos los 24 y los 31. Y hago una pausa en este episodio muchachos para recomendarles que sigan a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast siga existiendo. Les recomiendo arroba blue-english blue con B pequeña un curso de inglés en su tiempo en su espacio sin aplicaciones raras. Usted quiere aprender inglés mejorar su inglés perfeccionar su inglés o certificarse en inglés le van a escribir arroba blue-english bajo english blue con B pequeña profesores muy simpáticos distintas formas de pago muy buenos precios distintas horas distintos niveles todo lo que usted necesita para aprender inglés perfeccionar su inglés o certificarse en inglés lo tienen en arroba blue-english blue con B pequeña ahora si quieren aprender a programar mejorar en la programación perfeccionar en la programación actualizarse en el mundo de la programación o quieren cambiar directamente de carrera se dedican a otra cosa y dicen yo quiero ser un programador y viajar por el mundo como lo hacen los programadores lo pueden hacer en 4Geeks Academy donde van a aprender a programar y van a aprender que no todos los programadores viajan por el mundo que es una mentira ustedes entran a programar ya son buenos y mi viaje por el mundo bueno no no le tocaron pero para que aprendan a programar que puedan hacer unas máquinas la programación les recomiendo 4Geeks Academy si se quieren entretener si quieren divertir quieren pasarla bien les gusta el mundo de las consolas el mundo de los videojuegos y el mundo geek se tienen que meter en YouTube y buscar Shonen Games un podcast muy divertido de la cultura geek el mundo del entretenimiento tiene más de 30 episodios muchachos siguen saliendo tiene juego gratis en su página web tiene cosas muy bien hechas si a usted le gusta la cultura geek el mundo de las consolas el mundo del anime Shonen Games es lo que usted necesita era una loca o sea teníamos un camión lleno de hielo y apenas se acercaba la hora era como loco yo recuerdo siempre una vez porque recuerdo la cara del tipo me quedaba una era las 10 de la noche un 24 yo ni me había ni bañado ni nada porque yo estaba en el mundo del hielo tú estabas haciendo dinero yo estaba mente tiburón con el hielo me quedaba una bolsa y me acuerdo que llegó un viejo la cara de la esposa era la cara de la esposa y me indicó que ella le había dicho del hielo claro le dijo tranquila que yo resuelvo excelente potencial para aprovecharse eran las 10 de la noche no había hielo el tipo vale que el hielo costaba es que no me acuerdo 10 le pedía al tipo 80 bueno víctor el tipo me dijo ni de vaina se fue la tipa le pegó 4 gritos regresó 80 el tipo se montó la tipa yo le vi hola una cara regañado exquisito que horrible negociar además con un niño que es que no hay poder de negociación no hay como regañar al niño el niño ahora no quiero ahora es 90 me pasó esto eso fue fue de 2010 yo viví en Caracas 7 años era el año 7 y aún me llamaban los diciembre eh para usted el del hielo en donde ando la gente me guardó con contacto chamo el hielo diciembre y el 24 usted recibió llamada hay gente que todavía va a los shows así de Víctor fue al show de los chamo el hielo no a lo mejor el chamo el hielo a lo mejor ellos nunca supieron le fue bien ¿te acuerdas el chamito del hielo? mira el video mira el chamo el chamito del hielo a lo mejor yo nunca supieron ojo de verdad me que fue un visionario porque ya después yo le hice 3 años y al año 3 estamos hielo pan de jamón o sea ya nos habíamos armado era un bodegón era como una feria para el que está llegando tarde ese es el que me gusta es la feria del irresponsable es la feria del irresponsable pues usted llegaba hasta había uno de regalos sabe regalos última hora claro que no apareció coño esta bicicleta me la llevo o sea claro un par de juegos de mesa resolvemos unos sobrinos regalito genérico una tacita otra cosa que siento que es bien venezolana es muy de diciembre en Argentina eso no lo he escuchado los estrenos de navidad estrenaron y yo creo que eso si es muy venezolana y comprar los estrenos que para muchas familias supongo que para a Chucho no sé para nosotros era la única vez en el año donde no compraba donde había ropa nueva donde uno compraba ropa de hecho yo me acuerdo que los estrenos yo los pensaba tiene que ser una ropa que se vea bien el 24 pero que me rinda para el resto del año porque es como claro tú no te podías lanzar un estreno de una chaqueta increíblemente rara que te quedaba para todo el año la misma chaqueta sabes que eso fue tan potente en mi vida el tema de que los estrenos era la ropa nueva que tú comprabas que estrenabas el 24 o el 31 que fue de grande Víctor o sea de grande 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 que yo me compraba ropa nueva y decía no tengo que esperar una fecha especial para ponérmela yo aún lo hago entiendo o sea como que yo me compro una ropa nueva y me la puedo poner ese mismo día ese es un concepto que yo entendía los 28 yo aún lo hago porque hasta antes era que esto es para mi cumpleaños esto es para la fiestica yo aún lo hago y de hecho le tengo niveles le tengo ropa nueva primero show claro yo estoy en mis estrenos en los show yo también en el podcast estreno show primero show luego lo grabado en podcast luego ya pasa el día a día es así yo tengo eso mismo pero comprar ropa para el día a día así sin ¿qué es eso? ¿quién soy yo? Don Lantron mi Michael Jax o sea Kim Kardashian mi mamá una vez me convenció de que los estrenos los precios bajaban en enero y que compráramos en enero y le dije dale mi mamá sabe coño no le va por fiar a la mamá dale mamá llegamos en enero no había ni una sola prenda de ropa bonita o sea ese año no tuve estreno como dos años porque era la peor idea ir a comprar en las rebajas y que dale pero suerte con que quede claro pero tu mamá pretendía que lo compraras en enero para el diciembre de ese año no 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 dijo a de ropa en general ponte lo que quieras popito y compramos o sea la ropa que te iba a comprar en diciembre vamos a comprarla más barata y te compras más en enero la ropa en enero era horrible era como que había habido un saqueo tú decías no y en febrero ya mi mamá se gastó los reales pero aquí estaba el chip ese es el chip que nos quedó así me quedó a mi que yo solo me podía permitir comprar ropa en diciembre exacto comprar ropa en julio quien soy yo o sea no soy un millón claro que me creo la ropa se y de hecho el que compra ropa en junio sale en Forbes yo tuve yo tuve muchos amigos con tiendas de ropa que les iba horrible todo el año y yo les decía marico pero que esto y me decía en diciembre yo recupero el año o sea es tan chip venezolano y a mi me me ha costado decírselo a los argentinos porque ellos no lo entienden bien yo le digo aquí como entra el verano y todo eso aquí ya en diciembre no se hace nada aquí a partir de esta fecha ya nadie hace nada ni shows ni nada yo le digo no al público venezolano en diciembre es que se ordeña este es el mes de la placer no le diría así yo soy público venezolano y aquí es donde me pueden ordeñar en diciembre uno no hay mañana plata vamos a gastar esta mierda el público venezolano en julio no todavía falta mucho todavía falta para diciembre está guardando el dinero o sea en diciembre uno quiere gastar plata yo en diciembre no escativo pero en nada en diciembre el mes que yo digo es que este es el mes que yo gasto claro y no gasto en todo el año en todo o sea desde ropa hasta tecnología si me tengo que comprar algo si quiero llegar a la casa a decorar una vaina porque es que es diciembre y siento la presión de que tengo que comprar algo caro de hecho se pintaba la casa en diciembre aquí te has comprado como un poco de cuadro aquí estoy haciendo compra para la casa y no me importa gastar en diciembre porque es diciembre aquí que se gasta pintan la casa en diciembre claro eso sí yo he dicho se pinta la casa claro yo me acuerdo pensando en llegar y comprar la pintura porque es que el mes noviembre empezaba la conversación de mi mamá de si era blanco crema o melón o sea con qué iba y yo mamá la vaina se ve igual no 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 si se iba a usar esponjita o no no bueno en mi caso usaron esponjita en tu caso en tu caso hubo pintado esponjita no de hecho en donde crecí yo que era una organización grande los que teníamos 13 años éramos personal obrero en diciembre y eso era nuestro dinero a pintar rejas yo de niño pinté rejas como loco porque además pero tú trabajaste desde qué edad a mí me gustaba la plata yo pintaba rejas pinté rejas dice que pintar la casa es el estreno de la casa claro es renovable que se vea nuevo otra vez pero también es porque hay un tema de recibir el año como que si recibes el año si haces diciembre bien le estás dando como una prosperidad al año que viene recibir el como que te arrancas el año horrible ojo aquí también quiero añadir que creo que no es venezolano muy san cristobalense porque ya me lo han hecho saber muchísimos amigos de otras regiones el tener esta vena de comerciante que yo niño 10 años pintando rejas yo he escuchado mucha gente que una vez un ejemplo fui a buscar un colchón me compré un colchón el que me lo iba a buscar el de la mudanza me quedó mal entonces yo con un colchón quinside en la mitad de la calle ¿qué hice? vi un camión me lo atravesé en la calle y le dijo ¿cuánto? 3 mil pesos y me lo lleva tipo bueno dele monté un camión nos fuimos ¿con alguien que quizá iba a su trabajo? estaba trabajando y la persona del camión dice claro papi me acaba de salir un ticket el tipo de camión dijo yo sigo trabajando en lo mío y me gano estos 3 mil pesos y listo y todo mi miedo ¿cómo hizo eso? yo no sé de dónde me nació pero algo en mí me dijo tenemos que atravesarme y me le atravesé el camión así pa 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 pero eso fue la vena san cristobalense que me dijo dale papá igual mi papá era medio así no era de San Cristóbal o sea si mi papá me llevaba al colegio y éramos dos en el carro éramos él y yo y un día mi papá dijo o sea si ya yo estoy saliendo en la mañana para llevarte al colegio ¿por qué no estoy aprovechando esto? y empezó a llevar gente como que era un taxi entonces esto sí puede ser verdad era como que ya yo iba en el carro al colegio con un montón de gente yo creo que de Venezuela puede ser otras regiones pero al menos en México y en Argentina no lo he sentido tanto el resuelve hay que resolver todo no y que todo puede ser coño yo estoy yendo al trabajo porque no le llevo unos perfumitos para clavárselos pero yo no sé si eso tiene que ver con ser venezolano aunque siempre ha sido una peladera con que ha sido difícil el país eventualmente nos vieron una época de bonanza y se acaba el resuelve es que no es peladera es que siempre puedes tener más no y sabe que creo creo que aquí es clave yo vine para Argentina y me traje cuatro teléfonos ya están en Mercado Libre muchos venezolanos no porque tus papás te pidieron un teléfono estás vendiéndolo ahí es que yo le digo que creo que es clave que yo siempre pongo el ejemplo de México la comida de México nace de la pobreza los tacos todo eso nace de la pobreza por eso es que hay de ojo de tripa de sesos había que aprovechar todas las piezas entonces en Venezuela yo no sé por qué ya llevamos como 40 años de pasarla mal económicamente y todo el mundo dice no porque eso es la entonces ya culturalmente ya eso es nuestro sea por la razón que sea no es porque estamos pelando bolas yo no conozco el otro nunca hubo la otra ya el pelar bolas es mi de hecho de hecho de hecho sabes que pasa que cuando uno bueno cuando uno migra dice ay no esto es muy chileno ay no esto es muy mexicano ay no esto es muy argentino sabes como que empieza a ver cosas pues ya yo he escuchado es demasiado venezolano que es que están trabajando todo el tiempo no o sea ya medio negativo y todo no que uno siempre está trabajando no que ahora es no mira yo hasta ahora trabajo no y ahorita monto esto porque trabajas tanto que tanto estás trabajando creo que somos trabajadores no pero ya raro no pero no el venezolano no pero no es tan trabajador es más trabajador como como los portugueses en Venezuela somos por eso es que al venezolano mi teoría es sin sustento aparte uno que otro tiktok como si yo hiciera la tesis ahorita puro link de tiktok la agarré aquí como son las reglas para tiktok y por eso es que al venezolano le fascina tanto Estados Unidos porque el trabajo es en horas entonces si usted quiere le mete 21 o sea yo trabajo aquí hasta las 6 agarro hago uber luego reparto a Amazon duermo una hora pero mientras duermo alquile el carro tengo la máquina que prendía es como que a usted le dan chance de trabajar por horas y hacer la plata que quiere o sea el límite es hasta que usted se muera pero cuando nos relajamos cuando nos relajamos bueno ahí está la peladera bola yo me relajé ya mucho y me tocó bañarme con taparitas algo bien venezolano que creo yo es bajarle unas hayaquitas en diciembre al al señor que cuida el edificio abajo y aquí en Buenos Aires odio que sean esta gente como la pantalla la pantalla porque no te permite ser como amable no te permite bajarle unas hayaquitas a la pantalla y se pierde toda la la comunidad la comunidad pero ojo lo que pasa es que les recomiendo una serie que se llama el encargado no la he visto aquí el mundo del encargado es un submundo que es tan submundo es tan submundo que al tipo le llegaron amenazas del sindicato de encargados porque los estaba haciendo porque los expuso sí al actor a la serie a los productores pero la nominaron a emito o sea eres bueno bueno no no y hoy te viene la segunda temporada pero los amenazas el sindicato les tiró ah porque reveló muchos secretos pero que tampa jugo vale exacto bueno la quiero ver yo una vez en el chigüir hice un artículo de doctor yace payaso de hospital y lo escribí con todo el veneno y me escribieron varios payasos de hospital expusiste estás contando secretos pero que veneno puso o sea coño como tenía los chistes porque yo sabía tiré como mucha insight ajá sabía mucho insight y me escribieron un par de payasos mira no no claro sabemos que trabaja ahí eso no nos gustó amenaza de payaso termina con wiki wiki ey 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 Víctor también fue payaso hermano Víctor también era payaso claro hermano una vez uno payaso nunca nunca se vuelve cuando tú la nariz cuando te dan la nariz la nariz queda siempre ahí bueno tenemos que el rebusque a lo mejor puede ser más latino y tal pero ya quedó en la vibra el joseo yo creo que el rebusque no pero es el joseo y no pero ahí ya no es no claro no es venezolano pero es el mismo concepto pero entonces échmelo para acá mi re pero es que estamos trabajando el rebusque es que estás trabajando y te estás rebuscando y estamos hablando el resuelve me gusta el resuelve el resuelve y hay algo que siento yo que es venezolano que no lo he visto mucho que es más de la mujer que es la rech le dije barra que cuando va a formar peo se le activa un distinto es como que tiene una personalidad normal y la personalidad de formar peo o sea y usted se puede sorprender aquí en Argentina yo he visto que sean mujeres como reclamando y se mantienen como con la misma personalidad que son en el día a día las venezolanas no tienen dos se transforman y andan y las he visto que te vas a mi milazo le vas a mi milazo con Gleji Barra es eso claro pero creo que te pasa y viene manoteo es que eso es como que cuando es como un saiyajin o sea como que tú estás así tranquilo y tú dices me toca exactamente o sea es como que sufres la transformación y te vas poseída poseída total y dices mira es que yo te voy a decir a ti exacto y empiezas con la tembladera tus cuatro huevos una vez en la cara porque porque ya es que tú tienes que sobre todo si estás peleando con un hombre ya tienes que ponerte muy arriba en agresividad para que te para generar respeto chico pero yo anoteo manoteo manoteo en general es venezolano yo he visto el switch que me dan la cartera no ya ves que voy a formar un peo allá y llega de una se transforma y de repente usted lo que te pasa a ti vale en el manoteo manoteo además yo creo que es full venezolano manotear bueno pero yo con lo de los gestos que hablábamos el gesto argentino es distinto al gesto venezolano aquí son más gesticulares aquí son bien gesticulares pero los gestos son distintos aquí hace mucho en este día lo estaba porque yo cada vez que giro con aislados me argentinizo así demasiado le estaba diciendo este es buenísimo este este es bueno este es de aquí ayer lo hice ayer estaba en una discusión con un amigo y le dije pero que se cree o sea y yo así aquí en Argentina este es bueno claro y que es el que te va a decir este es como pero se puede usar agresivo claro pero es una idea despectivo también este es bueno bueno y tienen este es que yo no sé si la gente sabe pero aquí tenemos un representante argentino incluyendo a mi ley que está aquí con nosotros que angustia el argentino hace esto y que es este esto es la máxima representación de apoyo esto es aguante pero aguante máximo si está haciendo algo y le empiezan a hacer así tiene el permiso nosotros no tenemos aguante no no pero este no es que el de aquí es claro pueden estar usted empieza a bailar en un lugar y le empiezan a hacer así le están diciendo creo que el aguante el aguante venezolano todavía está dueño son las tías exacto es como de aplauso el de aquí es este lo hacen en partidos de fútbol lo hacen en la calle lo hacen en cualquier lado cuando usted en pelea en la calle si se están peleando en la calle ¿tú estás de acuerdo con alguien que puedes hacer esto? sí pero mucho aguante mucho aguante es asaltar plata ¿cuál es el límite claro ya se oye una apuesta ¿cuál es el límite del aguante? no hay no hay aquí en tu aguante claro pero ya esto es el máximo o sea no hay más que esto lo estoy entregando todo y lo hacen en las discotecas lo hacen en los estadios de fútbol lo hacen en cualquier lugar esto ya es se lo doy hay uno en México que me parece loca que es que los parqueros en México para decirte como que te vengas el carro hacia atrás golpean y cuando dejan de golpear es que tú tienes que saber que para y es al contrario en Venezuela en Venezuela el golpe es el que te dice ya en cambio aquí es como porque también creo que eso es bien venezolano en Venezuela que toquen el carro otros carros cero es o sea es de guerra aquí en Europa o aquí se dan tres besitos y se atacionan aquí así se cuadran empujo aquí un poquitico empujo aquí el otro pero en Venezuela pero pasó el parachoque dale ve a decirle eso a una forrón en Caracas dale que pasó el parachoque en Venezuela así que usted termina con lo más venezolano que hay que es amanecer en una cuneta no hay nada más venezolano que tres tiros no que una cuneta la cuneta es lo más venezolano que hay que es de verdad es real cuando usted hace humor en Venezuela amanecer en una cuneta es un concepto que ya está hecho usted dice no yo me pongo a hacer si amanezco en una cuneta ya la gente se ríe porque nosotros tenemos un amigo que amanece en una cuneta yo pienso en eso de verdad que digo como amaneciste en una cuneta yo no sé el cuento y yo ya sé lo que le pasó o sea yo no hice amanecer en una cuneta es el grado más de mente que le puede ocurrir a uno en otros países como usted explica eso claro la gente no amanece en las cunetas y aquí que pasa si la fiesta se da control donde amanece es que no existe no hay el concepto de la cuneta si existe pero no es lo mismo no es lo mismo o sea un ejemplo yo tengo un hito que viene el episodio de construyendo la cuneta no me gusta que graben mucho los shows ajá estoy en Venezuela pero que general por tus comentarios racistas diría yo pero eso es otro tema es que el show se va a llamar así full racismo y esa es mi nueva gira el racista de oro y yo le puedo decir en Venezuela si siguen grabando van a amanecer en una cuneta claro todo el mundo entiende claro perfecto ni siquiera preguntan como voy a porque uno no quiere saber como va a amanecer en una cuneta aquí me toca explicarle concha los van a agarrar les van a tirar un dardo en el cuello los van a desmayar el chiste aquí es más largo allá el que se ponga cómico amanece en una cuneta encunetado pero creo que por lo que decías ya de tantos años de delincuencia de violencia nosotros tenemos un humor de violencia bien alto nosotros somos intolerantes chistes de pistolas de disparos que creo que en otros lugares dicen eso no si es verdad pero le doy un ejemplo yo he escuchado humor cubano y hasta para uno yo vi un sketch de un cubano que era en Cuba existen camaradas cooperantes gente que le avisa al gobierno en Venezuela también pero es más like gente que le avisa al gobierno que está haciendo usted un sapo pa juguito y entonces que pasa cuando un cubano se encuentra a un camaraco operante en Estados Unidos o sea entonces él se vuelve como un camaraco operante de los gringos y ya es un nivel de humor de una oscuridad dictadura conoce no pero pero si creo que hay un ruido de que si hay una relación estrecha con la violencia como que somos light con la violencia nos parece cómica en Venezuela existe él a mí sin pistola no me roban ajá exacto es como yo exijo un mínimo un mínimo un mínimo de trabajo por favor hermano hay un estándar y te pido respeto como delincuente no que me saca un cuchillo no mira o sea haz tu trabajo no seas mediocre a mí sin pistola de hecho a mí a mí me robaron en México como carterista porque yo siento que eso a mí eso a mí eso me parece me parece desleal y a mí ni siquiera que se perdió a mí eso me parece un nivel de delincuencia horrible eres un cobarde eres un cobarde eres la cadaya más baja eres una rata inmune y consigue tu arma y róbame de la cara que me quieres robar eres más un mago que un delincuente eso lo odio salir y no tener es como que delincuencia tan doble cara yo tuve un amigo bien malandro es todo el bien que terminó está muerto lo picaron en pedacitos era bien malandro sí sí era malandro es que es exactamente es exactamente esto a lo mejor eso se sabe y nosotros con risa es que es malandro es que mira papi si tú no tienes un amigo del bachillerato muerto no eres venezolano este ni siquiera era el bachillerato sino era el cyber nos hicimos amigos en el cyber a lo que le fascina Neforespi Underground y le dábamos ahí duro y él siempre nos decía eran consejos de malandro decía si le ofrecen pistola no la tienen claro él decía la pistola no se ofrece él decía la clave de la pistola es que yo al mostrársela ya no tenga que decir nada claro claro porque es la última consecuencia no pero entonces se ahorran el parloteo si yo le muestro pistola voy a usar eso para negocios si yo le digo mene eso o lo mato con esta pistolota que tengo aquí es que no existe porque si te hace esto ya ni habla entonces yo a mi una vez me la mostraron el motorista se paró al ladito y se alzó así y usted dice entendí y me pareció una transacción que alguien habrá dicho ese chamo habló con el motorizado ahí es que le mostraron la pistolita ¿sabes qué? ¿qué otro? creo que si es muy de Venezuela puede ser del Caribe de verdad de verdad si somos optimistas nuestro approach a las cosas para que eso se sienta como un tech talk nuestra forma de atacar todo con optimismo y en México y en Argentina me ha costado mucho que uno quede como un disociado loco de hecho aquí les doy un ejemplo aquí con el fútbol es no a la mufa no habla muy bien aquí como que y si habla muy bien el equipo va a perder en Venezuela en Venezuela es mano tengo fe 500 mil partidos es como todo hay que apoyarlo y es se cortó el dedo bueno o sea siempre es como resolver resolvemos sí pero el ya está en un chip que tenemos como que o sea se puede ser pesimista pero igual culturalmente usted va a ser optimista no y que siento que es tanta adversidad de verdad que siempre estás como no hay agua el pote no hay esto lo otro o sea siempre estás pensando en soluciones es como una manera de pensar porque si no nos quedábamos en una tristeza que era muy dura siempre estás solucionando cosas vamos a ver los momentos buenos hay países que viven la melancolía le voy a decir pero en Argentina está la frase es que Argentina es melancólica es como un tango aquí está la de hecho wow pero me encantó de verdad aquí está la frase este país no da para más y usted lo oye este país ya no se aguanta no va para más en Venezuela el país ya no va para más y uno lo aguanta así no aguanta un poquito todavía no aguanta y vienen los años buenos ahorita es que viene este país aquí existe como una melancolía en el mundial las canciones del mundial que se llama de Wos que es como un rapero todo instrupe estoy muy triste y necesito reencontrarme con lo que es mío en Venezuela un merenguetón la vino tinto no ha ido al mundial pero pronto lo haremos nosotros no somos muy reflexivos no pero es que creo que siempre pero yo creo que eso sí es bien es como bien cariño es bien de alegría es bien casi que de playa es bien la vida el día siguiente pasa y estamos aquí hay un chiste de Emilio lo era buenísimo que es que que a un el del mar este es buenísimo el mar pero el que el tipo lo roban que pasó no marico ayer me secuestraron dos tiros pero yo quedé bien dos tiritos y ya o sea queda como la actitud que quedan joda o que uno cuento del amigo que lo descuartizaron y todo el mundo suelta risas yo también tengo uno ajá si coño cuántos pedacitos ya es como ya es como una ironía positiva de la locura pero hay países Chile bueno el sur en general más bien es muy melancólico aquí un ejemplo aquí con lo de la dictadura y las desapariciones y todo lo llevan todo como con solemnidad claro como aquí dice como es ni perdón ni olvido no ni olvido ni perdón y imagínense la frase ni olvido ni ni perdón entonces en Venezuela el baile por los muertos el baile por los muertos la bailoterapia este domingo por la libertad de Venezuela pero no lo estoy diciendo en negativo sino que así señalado es un hecho y yo me siento más identificado con eso yo aquí cuando se pone tan melancólico aquí existe el día del recuerdo el día de el día de la memoria y que se hace ese día es un día que es feriado pero no se celebra porque el día de la memoria es para recordar que este país estuvo en dictadura que hubo desaparecido esa fiesta es imposible en Venezuela en Venezuela ese patrio no importa que haya pasado y el día de la memoria al final del día de la memoria saca los muertos y vamos a bailar exactamente o sea vamos a bailar sabes que hubo hace unos días yogazo en Israel yogazo y dije yo entiendo el yogazo claro el yogazo yo lo vi el yogazo la bailoterapia el zumbo por la libertad pero si somos positivos es muy positiva la actitud el optimismo en general es un pueblo que siempre anda alegre pero ya alegre ya alegre propatamente ya alegre es problemático pero eso es lo que nosotros no tenemos cuando decían ay que el venezolano que cool cuando llego y es como alegre es como simpático es que es la alegría no es melancólico y nosotros casi no tenemos música triste no nosotros no tenemos géneros musicales tristes mi amor dímelo tú porque tu angelito soy yo pero incluso es tristeza fuerte y es merengue entonces yo bailando claro pero igual estaba bailando un regalito de pongo ejemplo que es caribeño pero la canción de la salsa en los años 1600 esa canción habla de la esclavitud hardcore y uno y uno en el barrio cuando el tirano mandó la calle y uno con una alegría y la letra o sea la letra no va de la mano en cambio aquí que es lo más triste en venezuela que se oye creo que no el vallenato el vallenato pero el vallenato mucho despecho pero se oye bueno pero eso en venezuela no en todas las regiones creo en Caracas no se oye vallenato claro que si Daniel yo soy de petar aquí también no te puedo decir que no pero y petar está lleno de colombianos bueno pero coño eso es casi territorio me pusiste la embajada de colombia y la embajada de colombia suena vallenato claro aquí voy con otro punto que es lo mismo de carolina herrera si ya estamos tan permeados por la cultura colombiana de tantos años ya es la nuestra no pero es que son nuestros enemigos mortales no ya termina siendo lo vio en un tiktok es igual que aquí que el chipa el chipa eso es de Paraguay y Brasil y ya que porque es que cuando está permeado como que quieren inventarse una identidad tan pura que ni existe no bueno pero eso es normal igual pues claro pero no pero no sé chucho es que si no existe de verdad o sea esa identidad super aspiracionales y que tú no eres así no pero yo estoy diciendo que vallenato yo llegué a ir a casa yo llegué a ir a casa donde música llanera por ejemplo familia familia llanera que se acaban y se ponían a cantar yo creo que en Venezuela si no eres colombiano de familia colombiana nadie empieza como unas cantadas de vallenato al menos que estén San Cristóbal o en Zulia o en Apur o en Barino claro los que son pegaditos y también es Venezuela claro pero también es Venezuela es lo que les estoy intentando explicar aquí estoy convicto claro pero son de las que comparten los ojos y usted agarra con el principio vamos a hacerlas puras pero no es venezolano le acabo de mencionar cinco estados pero no es suficiente ¿cuál es la principal banda de vallenato venezolana? yo no estoy diciendo miren esto calma ¿sabe cuál es de las principales cosas que se oyen en diciembre en Colombia? las villos Caracas voy los melódicos y Pastor López que yo hasta creo que colombiano y es Venezuela pero es que nuestro país Pastor no fue venezolano nuestros países están mermados pero es una necesidad pero eso no es de nosotros pero si yo en los autobuses yo no me sé ningún vallenato te mea tres anises y de repente un osito dormilor y además es lo mismo de la salsa la salsa no es como que súper venezolana no la salsa si es mega venezolana Oscar de León está en el salón de la fama de los salseros histórico ¿pero y Pastor López? ¿quién es Pastor López? es un tema de ignorancia así le digo ustedes muchachos les perdono esta derramada de ignorancia que me escribió abajo mi gente de la zona central de Venezuela el vallenato golpe con golpe yo pago golpe con golpe yo pago beso con beso de huevo claro o sea en una fiesta venezolana clásica que Pastor López suena claro pero suena al final no suena pero Dios santo les digo vamos a seguir ¿ustedes van a salir lastimados aquí? por la gente aquí me aguanto la batalla porque yo sé que hay gente que se va a poner el chileo desgraciado quédese la boca en Chile tampoco se oye vallenato ¿qué va a saber? esto no comida en arepa yo se como arepa imagínese no les gusta la arepa ¿qué van a estar hablando? claro pero si sé que la arepa es de todo el mundo vallenato no al contrario por tener una mamá chilena me permitió observar desde afuera la realidad del venezolano y el vallenato es colombiano no tengo ningún problema con él es de Valledupar pero se llama vallenato pero ya permió ya permió en Venezuela el vallenato viene de Valledupar yo no sabía esto el vallenato bueno ustedes están derrochando la ignorancia ¿y dónde queda Valledupar? en Colombia exacto claro pero permió chucho igual que la villo Caracas Boy se llama Caracas pero en Colombia se oye eso ya prácticamente es originaria de pobres bueno ayer estaba en un restaurante aquí que no se le olvide aquí sí me está viendo algún colombiano que no se le olvide que la villo Caracas Boy es nuestra o sea que no anden por ahí diciendo que no que ya permió no quiero que estén diciendo eso ya además ya comenzó vamos por Guyana y ahora vamos por Colombia después así que bueno prepárense vamos a anexar Colombia sigan inventando y no las van a hacer es al revés claro la gran Colombia acuérdense era la gran Colombia Venezuela se va a poder inventar y lo que nos van a anexar a nosotros pero vamos a a este punto yo digo el pan de bonos con lo del vallenato y creo que esto lo tienen igual todos los sitios siento que nuestra fiesta o sea como el rack de música de una fiesta venezolana es bien de uno claro o sea pero ni siquiera las canciones que obviamente son de uno la manera de es un poquito de merengue es un poquito de salsa un poquito de reggaetón un poquito de merengue hasta que llegas a la hora loca es una distribución de fiestas aquí le tengo este dato algo muy venezolano y ya con esto podemos ir ya como padre cierre mi ley ya se tiene que ir a la toma de posesión algo sí sí aquí lo tenemos ahorita nos va a hablar a todos y adiós algo que es muy venezolano son o sea las bodas venezolanas son muy de Venezuela la boda o sea culturalmente nosotros nuestra boda es más cercana es la fiesta máxima o sea nuestra boda ante los ojos de otro es más cercana una boda griega una boda judía o sea uno no lo tiene pero un ejemplo uno ve las películas y que porque lo alzan en una silla y uno tiene un montón de cosas de tradición las bodas acá en Argentina son más similares a las gringas o las europeas tienen pasos el momento del postre el momento de la cena el momento del DJ en el que baila el momento donde los amigos yo odio eso que es la boda muy protocolar y la boda pero es que en Venezuela sí es muy protocolar es anarquía protocolar en Venezuela es anarquía porque yo odio a quien tiene que pedir al mencionero la botella deja la botella en la mesa la manejo yo aquí en Argentina son platos entonces llega el momento de comer y todo el mundo se sienta en Venezuela usted dice usted a mí no me va a mandar a sentar en Venezuela todo es tapas y usted va y en Venezuela la música no frena nunca o sea en Venezuela es como una fiesta que va increchando hasta que abren el bufé y entonces tú vas y te sirve y te sientas si quieres y el que no quiera no come pero en todas te obligan a sentarse a comer y la comida es rotativa usted nunca se va a sentar y de hecho sentar a comer es que agarré 20 pequeños y me senté a clavarle pero no existe como plato a lo mejor se llevó así pero aquí aquí viene todo por momentos le llaman así el momento de tal el momento de tal el momento de tal allá y lo único que sí se parece mucho que lo tienen en México y aquí cada quien es lo que en Venezuela es la hora loca aquí le llaman el carnaval carioca y en México le dicen el payaso no sé qué el payaso de rodeo el payaso de rodeo y es lo mismo pero con la cultura de aquí es como el momento donde lanzas tus grandes éxitos que pegaron en el país es el momento de la nostalgia de la fiesta pero en Venezuela las fiestas son como muy o sea es muy nuestro y no sabemos como que culturalmente hay un poco de códigos que uno no entiende pero que afuera no que incluso pasa en locales yo siento que cuando tú vas para otro lado y tienes que arrumbear es totalmente que no dice pero este DJ que estás haciendo que no estás poniendo merengue y salsa les doy un ejemplo que ocurre aquí en la Argentina que siempre me lo han negado me lo han negado yo lo veo y se lo señalo y me dicen es mentira aquí es dificilísimo los grupos mixtos dificilísimo y cuando van al boliche se ve completo van los pibes y las minas las minitas en Venezuela es grupo mixto además a mí me dijeron que si un pibe y una minita empiezan a hablar es que esa gente se va junto y se va a dar los besos y va a pasar todo aquí el flirteo es que eso sí lo hablaba mucho en el caribeño el caribeño es de mucho hablar de poco hacer el argentino es de poco hablar ya está ofreciendo con los coches por favor cálmate no que yo tengo novio las relaciones son efímeras chamullo argentino va en cambio a Venezuela coño mi amor que linda aquí el bailar el bailar pegado yo creo que el argentino prefiere mamar huevo antes de bailar pegado o sea sienten mucho compromiso el bailar pegado muy íntimo y yo aquí les he explicado que uno en Venezuela baila pegado con las tías pero ustedes que son vikingos o sea ellos como el acto más lascivo para uno es bailar y ya es bailar y ya entonces aquí al menos que te guste la tía siempre eso va de la mano eso va de la mano es que hay tías de tías y la tía sabe la tía sabe la tía sabe que es obrín pero allá si existe lo que yo puedo bailar con cinco muchachos una noche y no me sé el nombre ninguna y no va a pasar nada que ni bailar aquí el baile ya va en el flirteo aquí no se baila de gratis no bailas con cualquiera sí bailas con cualquiera pero hay intención hay una intención claro para nosotros el baile es baile es baile y después tú ves si quieres filtriar con alguien habla de la oreja habla de la oreja si ya es el siguiente nivel bueno si tú estás el baile está pegadito aquí es otra cosa pero digo el baile normal tú puedes bailar de hecho bailas con con quien sea es que yo creo que eso también es full venezolano que Chucho lo niegue tienes que saber bailar no yo no lo niego solo que yo no sé bailar claro pero eso forma parte y por eso yo solo sufrí mi mamá nos ponía a bailar con las cosas yo fui de los grandes fracasos qué infancia tiene usted yo también bailé con las cosas oye revela una infancia loca porque su mamá es chilena claro porque bailas con las cosas y te dicen no es que tú tienes que hacer así claro pero mi familia no hizo intento conmigo es que tenía muchas aspiradoras claro era familia millonaria con las aspiradoras con las aspiradoras no sé no en serio mi mamá de niño imagínese un consejo de mi tía mire el que no baila le cogen a la mujer yo así con 8 años wow yo no quiero que me cojan yo no tengo ni mujer yo no tengo ni mujer pero yo no quiero que me la cojan tía qué hago a bueno baile el que no baila yo crecí así y mi mamá en serio era como la decepción porque mi hermana grande y mi hermano sí bailan y yo y mi hermana pequeña para el baile una verga y era como y intentaba en serio intentaba y en las fiestas como nada no se nos da después me tocó aprender por supervivencia pero el baile en venezuela es algo es un recurso es como decir aquí en argentina tocar guitarra en serio aquí cualquiera usted cualquiera argentina tocando una guitarra y tal y ya queriéndole coger la novia a otro yo sí me sentí yo sí me sentí discriminado en venezuela por no saber bailar es que sí se lo merecía es que es extraño es como porque creo que si es algo que hace toda la o sea en las fiestas no van a hablar la gente va a bailar es como que no está participando bueno pero al menos pónganos un no sé un rinconcito un área discapacitada ahí estamos ahí tranquilitos nosotros hablando lo tapan con una cortina incluso aquí no yo los odio porque es así que están en una mesa así no yo no quiero bailar y me discriminan y que no es que tú no estás haciendo lo único que se vino hoy no vengas no es tan difícil no vengas a la fiesta o sea no te estoy pidiendo que seas chayante estoy pidiendo que estés y que no ni siquiera te lo están pidiendo si tú no sabes bailar estoy seguro que todo el mundo te ha dicho vente yo te enseño pero es que yo no quiero bailar claro entonces no vayas a la fiesta porque lo que se hace es uno ve a la fiesta chilena ve a la fiesta en Chile lo que te gusta es una fiesta chilena entonces cuando te inviten di no voy porque a mí no me gusta hacer no yo te invito a jugar fútbol a mí no me gusta patear la pelota vete vete me invitaron a bailar me dijeron así lo odio esto sí hay que entender al que no quiere participar me invitaron a bailar a paraíso estábamos con unos amigos y nos vamos a bailar a bailar a malparaíso no yo estaba en malparaíso no por eso me invitas invitación atrevida yo ya estaba en malparaíso me invitaron a bailar éramos puros hombres primero me pareció raro porque yo dije ir a bailar ya tengo vamos a ir a bailar pero aquí le llaman ir a bailar a ir de fiesta ya en Venezuela cuando te voy a ir a bailar vamos a bailar claro fuimos cuando llegamos madonna y yo metiéndose perico yo le dije esto no es bailar no pero es que si me hubiera preguntado si me hubiera preguntado uno madonna no se baila o yo uno no sabe como se baila pero si me hubiera preguntado como era el baile en malparaíso creo que era ese madonna y perico sí también creo que aquí te faltó saber si es lo que se baila en malparaíso alguien te hubiese dicho esta es la canción y tome su bolsa ir a bailar era poner madonna y meterse perico en malparaíso y yo esperando la gente metió ese perico dura y madonna y yo cunchale de verdad que este baile no lo sabía yo acabo de quedar aniquilado lo que le bailaba era la mandíbula lo peor es que creo que entonces me voy a ir al paraíso a bailar y lo peor es que al otro día me decían increíble todo pues claro increíble para usted que estaba en una esquina con una luz peca que parece como un gato cuando lo alumbran pero yo estaba que si con un pisco sour hacia una esquina y yo estaba todo periqueado bueno viste viviste yo inverso exacto me discriminaron te discriminaron por bailar por saludable por poco periquero por no meterme feliz aunque si yo decir algo aquí si ya está valseando porque voy a aprovechar esto quiero defender a la comunidad de perico ok siento que siento mire esto es verdad si quiero mandar este mensaje siento que a los periqueros los atacan demasiado los quieren como discriminar siempre que horrible un periquero un periquero y me parece que de los de los drogadictos es la más inofensiva para los demás un periquero nunca está invitando a nadie a meter no fastidia con que se meta perico y tal los mariguaneros fastidiosísimos los pastilleros más fastidiosos quiere pastilla no es que no ha probado esta música usted no la entiende porque no se mete pastillo es una música que necesita un fármaco Victor yo creo que lo que pasa es que el perico es más caro entonces no se está regalando pero aquí si hubiera un periquero entre nosotros se va tranquilo y aparece con un whisky y aparece súper animado pero él nunca está invitando no pero yo creo yo creo que es que ya en Argentina están más normalizados y hay periqueros para pero en Venezuela el que conseguía es periquero porque lo traumatizan mucho creo que es que todo el mundo lo hace más y está como más está más social eso podemos ir culturalmente culturalmente Venezuela con las drogas y el sexo muy mojigatos sí muy patatos aquí en Argentina se puede montar en la tarima es decir aplauda quien se metió merca y empieza a ser un aplauso usted se metió aplaudió 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 miley por favor con razón de la cámara tiene rato loca aquí ser merquero es lo más normal de hecho les doy este dato pero por eso creo que hay cultura lo normal con la venezolanidad y mira estamos cerrando con pericos si me ha pasado que en México yo estaba en México caminando por la calle y he visto una gente drogándose duro y digo hermano y el respeto chico y la tradición metete al baño yo no te quiero ver o sea yo no estaba acostumbrada a ver drogas Venezuela es muy conservadora y que siga así y existe existe algo aquí que nuestros compañeros argentinos lo van a reafirmar que se llama los Ricardos Montaner ok los Ricardos Montaner porque cuéntame más Ricardo Montaner yo no sé si saben nació en Avellaneda acá provincia de Buenos Aires ok pero Ricardo Montaner al mismo tiempo es maravino y se creó allá entonces a nosotros conocemos al Ricardo Montaner familiar ok de bien de baladas de la familia el Ricardo Montaner de Argentina aparece metiéndose merca en un programa en televisión nacional y ese aquí el Ricardo Montaner no es el de los Montaner de Miami no aquí el Montaner es un poco menos cristiano aquí el Ricardo Montaner es más agotado pero me gusta me gusta que hayan dos Montaner hay dos Montaner de hecho pero se adapta a la cultura también y aquí como que yo hablo ciertas cosas de Ricardo Montaner y me dicen ese no es el Ricardo aquí Ricardo es bien alborotado esto ya no nada si el señor Ricardo Montaner pero eso no me lo mostraron en Disney Plus por eso no no ojo y no es que el de allá es mentira es que existen los dos no bueno porque además él sufre una transformación los Ricardo Montaner no pero ocurrían en paralelo él tenía dos familias o sea iba seis meses a Venezuela a cantar por la cima del cielo y después venía aquí seis meses a Argentina ahora que más venezolano que tener dos familias Ricardo Montaner eso sí eso sí eso sí hace a Ricardo a Ricardo Montaner más de Venezuela muchas gracias gente del cuartito gracias gracias muchas gracias a Chucho muchas gracias a Anil Enrique gracias a usted por la invitación y entran los muchachos gracias a todos entra el nuevo patrocinante al episodio Perico Martínez curado de la mejor calidad muchas gracias muchas gracias y este ha sido todo el episodio espero que la pasemos bien muchas gracias a Estefanía León Chucho Rodán y Anil Enrique la gente del cuartico por habernos acompañados espero que ustedes escriban aquí qué cosas le parecen muy venezolanas qué cosas no le parecen nada venezolano o qué nos faltó escriban aquí qué nos faltó también se meten en soynanutre.com para ver dónde son las fechas de mi show se meten en patreon.com slash nanutre para ver todo el contenido extra que tengo y sigan a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba blue guión bajo english blue como pequeña un curso de inglés en su tiempo en su espacio sin aplicaciones raras 4geeks academy una academia de programación increíble con presencia en más de nueve países y shonen games un podcast muy divertido de la cultura geek el mundo del entretenimiento y las consolas espero que lo hayan pasado muy bien muchachos adiós es willy the bill la elite barrera yeah shi oh tu 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 super increíble podcast de nanutria tu 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 super increíble podcast de nanutria es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y el soltando pura desinformación tu 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 super increíble podcast de nanutria super increíble podcast de nanutria